¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien. Aquí tengo en la oficina Huawei Y6, un terminal que me han pedido bastante para análisis y vamos a hacer justamente eso, pero en esta ocasión te voy a dar 5 razones por qué comprar dicho terminal. Así que si quieres conocer al respecto cuáles son los puntos esenciales por qué adquirir el Huawei Y6 2018, yo te invito a que te quedes a ver este video. Bienvenidos, espero que te encuentres bien, me da un gusto saludarte y por supuesto saber que también te encuentras viendo este video con mucha, mucha felicidad. Pues en esta ocasión me encuentro aquí en la oficina con Huawei Y6, tenemos prácticamente los 5 puntos esenciales por qué adquirir un terminal de gama de entrada del fabricante de Huawei. Pero antes de eso te voy a contar que Huawei justamente ya se está integrando a la gama de entrada. Este es el Huawei Y6, un dispositivo con buenas prestaciones para un precio bastante asequible. Vamos a empezar por el precio. Este equipo lo vas a encontrar a un costo de $3,499 pesos mexicanos, que aproximadamente a dólares serán como $170 dólares aproximadamente. No te preocupes si no lo dije bien, ahorita aquí va a haber una corrección, el precio correcto en dólares. Vamos a manejar el primer punto por qué comprar Huawei Y6. Uno de los puntos esenciales para este 2018 son las tendencias. Y la tendencia importante es el aspecto de la pantalla. Esta pantalla es de 5.7 pulgadas con resolución Full HD+. Así es, una pantalla bastante amplia con mejor resolución, lo cual te va a brindar una excelente visión, tanto en ángulos y por supuesto color y contraste. El brillo es muy moderado para utilizarse en lugares a contraluz y lugares cerrados. Algo que también me llevó mucho a gustar es que el aspecto de la pantalla podemos tener desde un 40% del dispositivo en pantalla y podemos tener una excelente visión. Aparte que los colores son bastante aceptables y por supuesto son colores que no tienen problemas que sean opacos o sobresaturados. Creo que es un color nítido a buen tono. El segundo punto a mencionar de este dispositivo es el apartado fotográfico. Realmente el apartado fotográfico yo siempre le doy un valor muy agregado a cualquier dispositivo y es porque muchos usuarios lo que buscan es una mejor fotografía o realizar fotografías bastante buenas. Tanto en calidad, brillo, nitidez y por supuesto contraste y color. Pero en esta ocasión Huawei Y6 2018 te integra una cámara de 13 megapíxeles con la capacidad de tener fotografías bastante buenas. Y he tomado fotografías buenas, tanto lugares a contraluz, lugares en exterior e interior y cabe resultar que las fotografías son buenas, son aptas, son nítidas. Pero aquí hay un problemilla que es el aspecto de que si tú aplicas en zoom desde el teléfono vas a encontrar ruido en las fotografías. Creo que eso va a ser normal en un dispositivo de gama de entrada. Pero en esta ocasión Huawei Y6 te va ofreciendo una excelente cámara para fotografías en lugares a contraluz y lugares cerrados. Creo que son unas fotografías buenas para exterior también. Y bien, te quiero ver si no estás en zoom desde el teléfono vas a encontrar ruido en este caso. El tercer punto a mencionar e interesante es que este dispositivo ya no cuenta con sensor de desbloqueo en la parte trasera ni en la parte frontal. Tú lo vas a ver como una desventaja, pero honestamente Huawei se enfocó a brindarte seguridad a través de desbloqueo facial. Así es, este dispositivo tiene un desbloqueo facial a través de su cámara de 5 megapíxeles. Bastante rápido, muy interesante y solamente basta con presionar el botón de power a que se encienda la pantalla, te pones hacia enfrente y en 5 o 4 segundos el dispositivo se va a desbloquear automáticamente. Ahora sí que sin necesidad de hacer ningún gesto por medio del sensor, solamente Huawei ahora lo implementó por medio de desbloqueo facial. Algo bastante útil, eficiente, sin importar si estás hablando o no, el desbloqueo facial es súper rápido. También cabe destacar que lo estuve probando en lugares a contraluz, lugares cerrados, en lugares oscuros y honestamente el desbloqueo es súper eficiente. Cuarto punto para poder adquirir Huawei Y6 2018 es el apartado del altavoz. Muchos usuarios de la gama de entradas siempre están buscando que tenga un dispositivo con buen sonido, claridad y por supuesto que sea un sonido fuerte. Pues aquí Huawei Y6, tanto en el unboxing lo mencioné de este dispositivo, pues este cuenta con un altavoz súper eficiente, bastante amplio, ya que su sonido va a ser un poco más potente a lo que están acostumbrados los dispositivos de gama de entrada. Así que si queremos poner música en lugares a exterior y lugares cerrados, pues el sonido va a ser muy bueno, claro y preciso, con un buen grave y por supuesto un sonido limpio. Te vamos a dejar aquí en este momento unas pruebas de sonido del dispositivo del altavoz. Recuerda que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara que escucharlo en vivo. Recuerda que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara. Recuerda que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara que no va a ser lo mismo escucharlo en cámara. Y por supuesto un procesador de Qualcomm Snapdragon 425. Creo que es un procesador óptimo para la gama de entrada y justamente va a estar brindando pues una excelente manejo y fluidez dentro de las aplicaciones más en uso como Facebook, Twitter e Instagram. Creo que son las aplicaciones más comunes y también juegos en la que no requiera tantos recursos. El dispositivo tiene la capacidad de brindarte esa potencia y esa suficiente fluidez y desempeño en el dispositivo. Por otra parte también entrando al apartado del rendimiento que va mucho aunado a lo que es todo el dispositivo pues es el apartado de la batería. Este dispositivo me está brindando una batería bastante buena, excelente optimización y por supuesto una buena gestión para un día a día. Me estuvo dando en pantalla 4, 4 horas y media el dispositivo totalmente en uso, encendiéndolo, utilizando cámara, redes sociales, juegos y por supuesto también todo lo que tenga que ver con multimedia. Así que me estoy brindando una buena autonomía y en pantalla en la cual no está encendida, solamente uso normal, moderado, se me está dando hasta 8 horas. No me tuve que preocupar por cargarlo ya que la optimización del sistema también está muy adecuado para el dispositivo. Pues si te preguntas ¿Qué versión de Android cuenta Huawei Y6? Pues este equipo contaremos con la versión de Android 8.1 Oreo pero con su propia capa de personación del fabricante MI 8.0. Así que contamos con una capa de presentación, es bastante buena, me ha gustado, la he contado utilizando bastante tiempo y creo que me ha brindado una excelente fluidez para el uso del día a día. Así que bueno amigos, no hay más que decir sobre Huawei Y6 2018, un equipo equilibrado con buenas prestaciones y por supuesto una cámara bastante buena para el segmento de entrada del dispositivo. Espero que te haya gustado los 5 puntos que te di por qué comprar Huawei Y6, un dispositivo bastante bueno, equilibrado y yo me despido. Yo soy Miguel Luna del canal de Tecnocad, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!